Siento celos Siento celos, es igual a decir miedo Porque no tal vez sin celo, nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se acuesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos, ese dulce sufrimiento Que me quema fuego lento Y que me hace tu enemigo Aún miras esta noche, qué vestido te pondrás Y cuál será tu perfume, será el mismo quizás Aquel que usaste conmigo cuando empezamos a amar O tal vez tú lo cambiaste, porque de mí te acordarás A dónde vas esta noche, quién por ti esperará Que sentirá tus caricias y tu sonrisa sensual Esa que siempre asomaba al verme llegar O también tú la cambiaste, porque de mí te acordarás A dónde vas esta noche, con quién te encontrarás A quién darás un te quiero, con quién vas a soñar A dónde vas esta noche, mi amor, a dónde vas Y me verás de tu boca, quién hoy te empieza a amar Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 DJ Manny Pachico Y Chaparral te dice Estas son sus palabras del alma Para ti Manny Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Quiéreme así como te quiero yo A toda hora y sin reserva esas tardas Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor Un adiós por eso pido Dime que sí para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor Un adiós por eso pido Que vuelvas para todo el sur argentino ¡Suscríbete! 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 Yo te quiero prestar Así sabes que se siente cuando te quieren dejar Y si no me las devuelves porque mucho te sirvieron Con ellas tú te alejas y sabes que yo te quiero Sabes que yo te quiero No, no llores mi vida estoy contigo No, no llores mi lágrima te pido No, no llores mi vida estoy contigo No, no llores tu amor es mi destino No, no llores mi vida estoy contigo No, no llores mi lágrima te pido No, no llores mi vida estoy contigo No, no llores tu amor es mi destino Ahí va el saludo Misiones Y el beso grande posada Caía la lluvia y yo lloraba Tú me dejaste cocinada Me abandonaste en la penumbra Y hoy mi alma es una tumba Y no te olvido Y no te olvido, no puedo hacerlo No, 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 no Te sigo amando sin un consuelo La vida Y aunque quiera olvidarme de ti no puedo Recuerdo tus besos No, no, no puedo olvidarte no Si, es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte no No, 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 no Y no, no, no Corazón No, 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 no Gorila Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía El pasado gris me condenaba, apenas se sonreía Te me apareciste tú, y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú, caminé feliz entre la gente Ropo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Ropo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir pasión Ropo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Ropo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Tu amor Media, media, media naranja Tú júgase con mi vida, júgase con mis sueños, y ahora te vas Te has marchado de mi lado, pero de mis besos no te olvidarás Te has burlado de mi vida, sin pensar que te quería Con el tiempo saberás, sé que pronto tú regresarás El amor volverá, y es que si algún día piensas en mí Ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto tú regresarás El amor volverá, y es que si algún día piensas en mí Ya no estaré aquí Para esquina, corrientes Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Muévelo mi vida, muévelo mi amor Muévelo mi vida, muévelo mi amor Ya toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo DJ Mari Pacheco Sabes que mi amor sin ti No vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas Te fuiste de mí esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y vuelves junto a mí? Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y me amas otra vez? ¿Por qué no regresas y me amas otra vez? Golondrina, golondrina Sabes que mi amor sin ti No vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas Te fuiste de mí esa mañana Golondrina, golondrina 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 si sabes volar Golondrina si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y vuelves junto a mí? Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar Golondrina si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y me amas otra vez? Golondrina Golondrina si sabes Golondrina si sabes